a Fernanda Chamorro, que se encuentra ya también al teléfono para contarnos esta novedad de último momento. Fer, ya te recibimos. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Les saludamos aquí desde Puerto Iguazú, República Argentina. Nos toca establecer ese contacto desde un lugar un poco más lejano en comparación a coberturas anteriores porque queremos informar acerca de la participación de Mario Abdo Benítez y el presidente electo Santiago Peña en la edición número 62 de la reunión de la Cumbre de Jefas y Jefes del MERCOSUR. Esta cumbre que se celebra este año por primera vez de vuelta de manera 100% presencial desde el 2019 que los mandatarios, que los presidentes y presidentas miembros del MERCOSUR no se reunían al 100% de manera presencial a causa de la pandemia. El año pasado todavía se realizaron reuniones virtuales. Sin embargo, ahora, desde ayer, de hecho, que se está desarrollando la agenda primeramente con la reunión de cancilleres de los países miembros, posteriormente también los ministros de Economía y la jornada se cierra el día de hoy con la participación y el arribo de Mario Abdo Benítez en lo que es última cumbre del MERCOSUR y ya en compañía para ir abriéndose paso del presidente electo Santiago Peña que asume el próximo mes de agosto. Hace unos minutos inició oficialmente la sesión plenaria de los presidentes. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, en su carácter de la presidencia pro-témpore del MERCOSUR le dio la bienvenida a Mario Abdo Benítez y también a Santiago Peña y posteriormente ya se inició un poco el resumen de lo que fue este año en el cual Argentina estuvo realizando y estuvo asumiendo la presidencia pro-témpore del MERCOSUR. Posteriormente a esta reunión de jefes y jefas de Estado donde se van a tratar varios temas como por ejemplo el conflicto que causa tanta incomodidad del peaje en la hidrovía que está siendo cobrado por la Argentina al Paraguay y también el proceso en este caso de un acuerdo que finalmente se pueda dar con algunas condiciones actualizadas con la Unión Europea. Está pendiente la firma definitiva para el acuerdo, está estancado este tema ya desde hace años por demandas de ambas partes para renegociar algunos apartados o incluir algunos nuevos capítulos. Y además de esto también está en Veremos cuál va a ser la postura de Luis Latalle por mandatario del Uruguay teniendo en cuenta que ese país busca negociar con China continental. Son algunos de los principales temas que van a estar tratando los presidentes en esta que va a ser la última cumbre de Mario Abdo Benítez la última también de Alberto Fernández como presidente de Argentina y la vuelta de Luis Ignacio Lula da Silva en este tipo de reuniones. Así que estamos atentos posteriormente cerca de las 13 horas culmina esto y continuará la agenda con una reunión y un almuerzo entre los presidentes ya en horas de la tarde y hay una invitación de Mario Abdo Benítez a acudir directamente a la zona del puente de la integración entre todos los presidentes. Bien Fernanda, excelente tu reporte para tu tranquilidad, la señal es súper mítida y vamos a estar muy atentos a lo que puede ocurrir entonces en este reencuentro no sé si llamarlo histórico, podría ser, por qué no, después de varios años de manera 100% presencial y veremos también qué tipo de temas positivos pueden repercutir en nuestro territorio. Una imagen realmente muy linda, Amalia, de una jornada soleada ahí en Puerto Iguazú, Argentina, ¿no? Qué lindo. Entre paréntesis y con respecto a la visita de Fernanda por ahí que dice que es mucho más lindo todo ahí del lado argentino que de todo lo que tiene que ver con lo turístico de la obra brasileña. Ahora no sé si, Fernanda, vos confirmás eso. Totalmente. Nosotros todavía nada más no tenemos mucho acceso a salir aquí. Estamos en la sala de prensa por una cuestión de seguridad. Yo envié algunos videos, Amalia, de cómo hay una cápsula de seguridad sumamente importante en la llegada de cada presidente y cada miembro de algún país que está invitado también a esta reunión del Mercosur. Cuando llega alguna autoridad, se restringe totalmente el paso. Hay un helicóptero dando vueltas, toda una cápsula de seguridad que ingresa con varios vehículos y en uno de ellos lo hacía. El ingreso de Alberto Fernández, el arribo también de Mario Abdo de Nites, de Santiago Peña. Hay muchísima seguridad. Así que eso un poco nos impide ir a ver la belleza natural también de la zona. Teniendo en cuenta que todo esto, para contar nada más a la gente que se va sumando, toda la cumbre del Mercosur se realiza en el predio de un hotel que es el Gran Meliá, que está al interior justamente y muy cercano a metros nada más de las cataratas del Iguazú. Cuando termines la cobertura, entonces te das una escapadita por ahí. Alquila uno de esos botecitos y va a ir para tener todo bien de cerca. Te esperamos, Fernanda, con más entradas. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.